Y nos dimos cuenta que Edra tuvo esta visión. ¿Por qué mi pueblo llegó a esta situación? ¿Por qué después de haber sido un pueblo que tenía tantas promesas, tantas virtudes, tantas glorias del Todopoderoso, tantas manifestaciones, cayó en desgracia? Tuvo que ser llevado cautivo 70 años, cayó el templo, el pueblo fue mermado, las 10 tribus fueron dispersadas. ¿Por qué llegamos a esa situación? ¿Por qué no teníamos conocimiento de la palabra? Como dice la Escritura, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Y qué es lo que no conocían ellos? Pues la Escritura, pues la palabra. Entonces, muchas personas le parece un poco, en nuestro término diríamos, caigüe. Libros como así Joel o Abacud o Reyes o Crónicas o todos estos libros, ¿no? Cuando empezamos a hablar de personajes, cuando empezamos a hablar de reinados y reinó tal rey, y algunos ya cabeceanlo. Yo les conté a los niños que una vez me reclamó un hermano, ¿no? Que me dijo, voy a sincerarme, pastor, contigo. Nosotros, por lo menos, en la gran mayoría, él habló por un grupo, según él, ¿no? No nos interesa tanto eso de Reyes, Isaías, Joel, mi amo, mi amo, no, yo no entendí. A mi amo ya, vos contabas qué pasaron, el rey atacó y destruyó y cayó la... Nosotros, esas cosas ya, nuestra cabeza ya nos da más para eso. A nosotros nos interesa la mujer adúltera, que fue perdonada. Ni yo te condeno, mía. El hombre enfermo por 38 años, vete, toma tu lecho y levántate. O tus pecados te son perdonados, paralíticos, el joven que tenía cuatro amigos de fe. Mía las promesas que hay de prosperidad, de avanzar. Porque eso llega a nuestro corazón. Nosotros no venimos a la iglesia muchas veces con problemas, quebrantados. Hoy 수도, hoy heroe dueña, hoy gebeảyores familiares. Y queremos escuchar palabras que nos aliente. Porque a la gente llega a problemas, con cuál es la rey de acá, la rey fulano. Ah, nos vamos... Así me dijo, ¿no? Terrible, ¿no? Como me decían. Tocaban esos temas que... Hay muchas cosas en la Biblia para... Como Jesús les salvaba a la gente. La mujer que tocó el manto. y recibió el milagro, antes. Entonces, en aquel momento, como que casi le di la razón, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser. Por eso es que un tiempo había suspendido otra vez mi deseo de predicar toda la Biblia. Y dije, voy a hacer lo que dice este hermano, voy a volver nomás a los temas tradicionales. Jesús nos salva, todo Jesús, todo Cristo, miren la cruz, miren en Cristo, confían en Cristo, hermano. La palabra les va a cambiar. Así volví, regresé a ese nivel. Y, ¿qué creen? ¿Cuál fue el resultado? No les funcionó. Al contrario, se quedaron tristes, solos y abandonados, solos. Se convirtieron en llanero solitario. Entonces, una persona cuando no quiere realmente buscar a Dios, busca otras cosas. Entonces, me di cuenta. Entonces, el problema no es las palabras motivacionales, lo que le va a cambiar. El problema es que no tiene, como dice la Escritura, conocimiento de Dios. Y si Edras, hoy le dije a los jóvenes, si Edras decidió crear todo un libro especial, donde hablaba de la historia desde Adán, la descendencia de Caín, de Saúl, de Ismael, de Saúl, donde explicaba detalladamente los acontecimientos que ocurrieron en Reyes, punto por punto, para que el pueblo pueda tener conocimiento, para que pueda entender por qué cayeron, ¿cómo yo voy a hacer menos? ¿Quién supuestamente me va a sentir yo para tener mejor fórmula que alguien como Edras? ¿Yo tengo la mejor fórmula para darle a las personas? Claro que no. Se me puede dar cuenta de lo que puede realmente hacer que el pueblo revera, el pueblo interesado, el pueblo que quiere seguir al Elohim de Israel, cambie, es su historia, su cultura, sus batallas y sus derrotas. Y eso está en su Escritura. Y eso era Crónicas. ¿Y cómo terminaba Crónicas? Uno de los versículos célebres, Entonces, el Padre enviaba constantemente palabra por medio de sus profetas, pero ellos hacían burla y escarnio. Menospreciaban. Tenían en poco. Tenían otras cosas como prioridad antes que la palabra. Con eso cierra el libro de Crónicas. Como para hacer entender que el problema de la gente es que cuando se trata de la palabra no es tan importante. No le mueve el corazón. Y por eso vinieron todas las desgracias en sus vidas. Y bueno, ¿qué les parece que encontraremos ahora en Joel? Nuevamente, palabra de esperanza, palabra. ¿Qué les parece? Si esto estoy dándolo ya como introducción. Entonces, viene también un aviso terrorífico. Pero antes yo quiero explicar un poco cómo era el ambiente y qué es lo que se estaba viviendo según los datos históricos que pude conseguir. Todo esto es según algunos datos históricos. Que es muy importante saber. Para poder entender el porqué de esta profecía. Bueno, Joel. El nombre es Joel. En hebreo es Joel. Yo, él, ¿no? Y significa el eterno es poderoso. El eterno es poderoso. Su papá se llamaba Betuel. Betuel, que significa el eterno persuadido, persuasión de Elohim. Eso significa Betuel. Entonces, podemos darnos cuenta que el padre de Joel era una persona devota, una persona que vivía pendiente de las cosas de Elohim, del Todopoderoso. No era una persona distraída, sino estaba pendiente de qué es lo que estaba aconteciendo en estos momentos. Y más o menos, la vida en que estaba viviendo el papá de Joel y Joel mismo, el tiempo era en los reinados de estos reyes. El rey Josafat, el rey Jorán, Ocosías. Y exactamente el tiempo en que se profetiza esto es en el reinado de una mujer llamada Atalía. ¿Escuchaban ese nombre? Atalía. Y después viene su hijo Joás. O sea, su hijo Joás. Su nieto era Joás. Bueno, es importante entender este contexto porque ¿qué estaba ocurriendo en ese tiempo? ¿Qué estaba ocurriendo en esa época? ¿Quién era el rey Josafat? ¿Quién era el rey Josafat? Vamos a mirar el primer texto de la Biblia. Segunda Crónica, capítulo 18. Segunda Crónica, capítulo 18. Dice, Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Allí estamos viendo quién es Josafat. Un rey que vivía con todos los lujos, con todas las glorias. Este rey no era un rey muy malo, que conste de eso en el acta. Era un rey que trató y hizo todo lo posible para agradar al padre, al Todopoderoso. Pero tuvo un pequeño defectillo. ¿Cuál creen que era su pequeño defectillo? Y contrajo parentesco con Acap. Se hizo familiarizar con Acap. Le entregó su hijo. O sea, hizo que su hijo se case con una de las hijas de Acap. Y quién es el rey Acap, rey de Israel. Uno de los reyes más corrompidos que se casó con una pagana llamada Jezabel, la princesa de Tiro. Y una mujer que trajo la adoración de Baal a Israel, a las diez tribus del norte. Por más que Jeroboam había interrumpido, había cambiado la adoración de Jerusalén. Había cambiado las fechas, había puesto otros sacerdotes que no eran de Levita. Pero siempre seguía la misma línea. Había hecho fecerro de oro, pero siempre adoraba al Eterno, al Yuge Bajé de la Biblia, al Yahweh. Pero, ¿qué hizo esta Jezabel? Trajo la adoración a Baal, el dios pagano de los cananeos. Y empezó a perseguir a los profetas del todopoderoso. Y su esposo, el rey Acap, lo permitía. Ahí se acuerdan ustedes cuando le desafía a Elías, a los profetas de Baal. Toda esa historia lo conocen. Con este matrimonio, con esta familia, este rey Josafat de Judá, que estaba tratando de hacer lo correcto, hace parentesco. Podemos decir que quería terminar las rencillas, quería tener unidad otra vez. Y bueno, logran hacer este parentesco, estas cosas. Y después de algunos años, descendió a Samaria para visitar a Acap. Ya eran, ¿cómo se puede decir así? Tipo consuelos, ¿no? Consuelos. Acap, por lo que Acap mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió de que fuese con él contra Ramón de Galá. Ya empezaba a meterle sus proyectos, sus ideas. Eso es lo malo de hacer acuerdos con personajes como este tipo Acap. Hay que cuidarse de eso. Bueno, empezaba este ambiente ya a caer. Recuerden que las diez tribus del norte ya estaban en decadencia. Ya estaban totalmente apartándose de la voluntad de Dios. Josafat estaba tratando de hacer la voluntad de Dios. Estaba agradando al Padre. Ellos estaban haciendo como el Padre mandaba. Pero ahora viene esta alianza. Este pequeño acuerdo ahí entre ellos. Vamos a Segunda Crónicas 22. ¿Qué ocurre ahí? Segunda Crónicas 22. Entonces, Atalía. ¿Quién es esta Atalía? Ella es la hija de Acá, dije Isabel, con quien se casó con el hijo de Josafat. ¿Qué ocurrió? Después hubo una masacre, hubo una batalla. En el norte se levantó un hombre llamado Jeú, que empezó a exterminar a toda la descendencia de Acá por mandato de Dios. Y también mató al rey Ocosías en aquel tiempo. ¿Y qué ocurre ahí? Ocosías era nieto de Josafat, hijo del rey Jorán. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Esta mujer, Atalía, ella era de Samaria, era hija del rey Acá y de una mujer pagana, Jezabel. Entonces, ella no tiene por qué estar ahí como reina. Pero, ¿qué empezó a hacer? Como murió su hijo, asesinado por Jeú, ella quiso ocupar el poder. Le vino ese deseo diabólico. Hmm, ahora yo voy a gobernar aquí. ¿Cómo? ¿De dónde sacó eso? ¿Quién tiene que reinar? Tiene que ser un descendiente de David. Pero ella no. A partir de ahora, se cambia la historia, se cambia la Biblia, se cambian los planes. Se la ha mandado. La mujer al poder. ¿Sí o no? La primera mujer que quiere mandar, pero de acuerdo a su manera. ¿Y cómo empezó? Asesinando a todos los descendientes de David. Todos los nietos, todos los hijos de su esposo, sobrino. Todo acabó con la descendencia de ellos. Pero, Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey, Joram, mujer del sacerdote Joyada, porque ella era hermana de Ocosías. Entonces, sería su tía, ¿no? Sería su tía. De delante de Atalía y no lo mataban. Entonces, esta pariente de este niño le escondió a él de Atalía para que no le mate. Fue el último descendiente que había de David. Y estuvo, versículo 12, con ellos, escondido en la casa de Elohim, seis años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. ¿Y qué creen? Una descendiente, una hija de Acat y de Jezabel, reinando en Judá. ¿Qué es lo que ella introdujo al reino? La adoración a Baal, empezaron el pueblo a corromperse. El pueblo empezó a vivir totalmente desenfrenado. Los sacerdotes empezaron a tener problemas. Ahí empezó una corrupción total en Judá, en Judaya. Para ese entonces, ya estaba apareciendo este hombre, Joel. Y Dios ya le estaba dando la sentencia para este pueblo. Para más o menos conocer la historia en que se estaba aconteciendo esto. Vamos a ver una, sobre, vamos a hablar sobre Atalía, para conocer más sobre ella. Atalía, reina de Judá, fue hija del rey Acat, de Jezabel, su esposa, y su esposa Jezabel. Y por lo tanto, nieta de Omri. Era hermana del rey Jorán de Israel, y hermana o hermanastra de los otros setenta hijos de Acat. A quienes Jehú ordenó matar. Fue dada en matrimonio por conveniencia política a Jorán, hijo mayor de Josafat, de Judá. Fue madre de Ocosías, quien con el tiempo llegó a ser rey de Judá. Al igual que Jezabel, su madre, Atalía incitó a su esposo Jorán a hacer lo que era malo a los ojos del Eterno, durante sus ocho años de reinado. Y también, al igual que su madre, derramó sangre inocente, sin escrúpulos. Cuando su inico hijo Ocosías murió, después de haber reinado tan solo un año, exterminó a todo el resto de él, la línea real, con la excepción de Joás. Para entonces, un niño de tierna edad, a quien habían escondido el sumo sacerdote y su esposa, que era tía de Joás. Atalía estaba tan enloquecida por el poder, que mató a sus nietos. Inmediatamente después, Atalía se proclamó reina y gobernó durante seis años. Sus hijos robaron del templo del Eterno sus cosas santas y la ofrecieron a Baal. Así fue este tiempo con esta persona. No se olviden de esta terrorífica mujer que reinó en ese país. Bueno, a partir de ese momento, ¿qué creen? Judá ya empezó a decaer, empezó la decadencia total. Bueno, ahora sí, entremos a Joel. ¿Qué empieza a decir Joel? Volvamos al libro de Joel. Va el mensaje. Palabra del Eterno que vino a Joel, hijo de Petuel. Oye esto, ancianos, y escucha a todos los moradores de la tierra. Ya, la palabra va para los entendidos. Ustedes que dicen a sí mismos que son entendidos. Así se puede decir mejor, ¿no? Ustedes que se japtan de conocer las verdades de la palabra. Ustedes que son dirigentes, guías, representantes. Escuchen esto. Escuchen lo que le voy a decir. Ancianos, escucha a todos los moradores de la tierra también. Todos los que habitan este país. Todos los que habitan esta tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días? ¿En los días de vuestros padres? Le pregunto si alguna vez ocurrió lo que está ocurriendo. En ese momento en Israel ocurría una gran tragedia, una catástrofe. Había una plaga de langostas que estaban arrasando con todo. Había hambruna, había escasez. Nunca antes vista. Estaba ocurriendo. En ese momento en que él está narrando esto, estaba ocurriendo eso. Y les pregunta a todos los que son líderes, encargados, si esto ha acontecido. Y esto es muy importante porque hay una palabra que después vamos a leer en la Torah que dice por qué razón ocurrirían estas cosas. Hay una palabra que dice por qué razón ocurriría. Cuando dice ocurrirá si no obedecer la voz del eterno que te ocurrirá esto, 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 esto. Entonces al preguntar a los entendidos, a los sabios, a los conocidos de la palabra, ¿por qué esto ocurre? Nunca ha ocurrido esto. ¿Qué creen ustedes? ¿Nosotros ahora teniendo esa reina terrible que está haciendo adoración a sus hijos profanando el templo, robando las cosas sagradas, usted entregando, vendiéndose a la reina malvada esa, ¿no le parece extraño que ahora estamos siendo devastados por estas plagas? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Estaba preguntando, ¿no? Me dio de esa manera. De esto contaréis a vuestros hijos. Y vuestros hijos a sus hijos. Y sus hijos a la otra generación. Esto es muy importante porque lo que aquí le va a narrar es una profecía que va para tiempos todavía futuros. Pero a través de este acontecimiento que están viviendo ellos en ese momento, va a ser como un reflejo. La misma forma que Dios usó la vida de Oseas, en el caso de Oseas, usó su vida, su matrimonio, el nacimiento de sus hijos, para profetizarle al pueblo lo que iba a acontecer en el futuro. A través de cuando nacía este, el hijo representa tal cosa, de aquí a un tiempo vendrá juicio sobre la casa de Israel. Bueno, ahora por este acontecimiento, por estas plagas, le está avisando que va a venir catástrofe, y que esto tienen que enseñar, tienen que transmitir a sus hijos, nietos y bisnietos. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Nosotros en este momento podemos darnos cuenta que esto es un acontecimiento que está pasando ahí. Este es un bicho, es un animal, que suele atacar los sembrados, la planta, y destruir todo. Pero también es una profecía que está tratando de hacerle entender al pueblo acontecimientos que van a venir en el futuro. Porque vamos a ver, esto podemos saber por texto de la Biblia, no es porque sacamos nuestra deducción. En la Biblia muchas veces vemos que este bicho es comparado como un ejército que ataca, que arrasa, que devasta naciones. Así muchas veces está representado. Pero aquí le representa en diferentes etapas. El mismo bicho, pero en diferentes etapas. Y con diferentes reacciones. Primero aparece la oruga, como un gusanito, y la oruga, ¿qué es lo que hace? Empieza a cortar las hojas. Corta, ¿no? Corta, sí. Empieza a cortar. Y está representado por un ejército también que va a cortar el linaje real o el reinado real de Judá, que era Babilonia. Porque lo que hizo Babilonia fue quitar definitivamente el reino de Judá. Nunca más se levantó Judá como reino después de que vino Babilonia y cortó esa línea. Después aparece la etapa en que la oruga es salta, ¿no? Y viene en montones, y viene y arrasa, dice aquí, que come lo que sobró de las hojas. Eso hace el saltón. También es una langosta y empieza a comer todo lo que sobró de las hojas. ¿Y qué fue el imperio que vino después de Babilonia y empezó a apoderarse de todo lo que Babilonia había obtenido? Fue el imperio Medo-Persa. El imperio Medo-Persa no cortó nada, simplemente consumió lo que la oruga había hecho. Se apoderó de eso. Eso hizo el imperio Medo-Persa. Otra vez un ejército que viene y saca todo. Después viene esta otra etapa de este animal que se llama el revoltón. Ahí dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón. ¿Y el revoltón qué hace? Agarra las ramas más tiernas y más blandas y empieza a darle una lamida. He visto en fotos, ¿no? Dejarle un líquido blanco. Y empieza a consumir así, ¿no? Las ramas. Ya se va directamente por las ramas. Eso hace ese revoltón. Entonces, si queremos identificar con el otro ejército, la otra fuerza que viene encima de Judá, ¿qué fue el tercer ejército que viene ya con un poder de boca o poder de lengua? Fue Grecia, ¿no? Que ellos tenían mucha filosofía, mucho hablar esto, cambiar lenguajes, cambiar nombres. Empezaron a quitar los nombres originales y cambiaron por otros nombres. Todas esas cosas que hoy estamos experimentando. O sea, esa cultura creo que aún persiste, ¿no? Estamos todavía con esa mentalidad griega. Y bueno, y finalmente, la langosta, que es la etapa final de este bicho, la etapa más terrorífica, porque ya ahí viene con todo, ahí ya no perdona nada, come las ramas, come todo lo que queda, avanza completamente. ¿Y quién sería eso? La otra fuerza que ya vino y acabó con todo, ¿qué hizo el imperio romano, el imperio de Roma? ¿Qué hizo con Judá? Acabó con todo. Acabó con su templo, acabó con el país, le cambió el nombre al país, le mandó a los judíos por los cinco, cinco o cuatro, cinco continentes, así. Le exparció por todas partes, desaparecieron. Eso hizo uno. Se acabó. ¿Qué pasó con Judá? No existía más. Se cambió el nombre del país, se cambió el nombre de la tierra, se llamó Palestina, se desapareció. Esto es una profecía a largo plazo, que se le está advirtiendo, pero también es una profecía para estos tiempos. Entonces, eso ya está bien escuchado. Por eso, el de que vas a contar a tu generación, vas a hablar a tu descendencia, todos estos puntos. Bueno, eso es para entender un poco este arranque de este tema, ¿no? Hay varias cosas con él, vamos a ver. Bueno, entonces, otra vez, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. La gente le diría, Joel, decirle a qué es lo que pasa, qué ocurrió, por qué ocurrió todo esto. Bueno, ahí les va. Despiértense, borrachos. Despierten, abran su mente. Ustedes no pueden distinguir, porque están cerrados sus corazones. Y llorad, gemí, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son como dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Entonces, ahí ya les está un poco avisando, va a venir sobre ustedes una fuerza poderosa. Para este entonces, todavía no había sido conquistado la tierra del norte. Todavía el norte estaba todavía ahí con sus reyes rebeldes, pero ya se da advertencia que va a venir algo fuerte sobre nosotros. Dice acá un ejército, pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son como dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó, y derribó sus ramas. Quedaron, sus ramas quedaron blancas. Llorad, tú, llora tú como joven, vestida de silicio por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa del Eterno, la ofrenda y la alivación. Los sacerdotes ministros del Eterno están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Y ahí nos vamos a quedar un ratito. Desde el versículo 7. Mi vid se descortezó, mi higuera del todo se desnudó. Según algunos puntos que estaba viendo, la vid en la Biblia representa al pueblo de Judá. La vid representa al pueblo de Judá, y la higuera todo Israel. La higuera representa a todo Israel. Y después dice, desapareció de la casa del Eterno, la ofrenda y las alivaciones. Literalmente en esa época había saqueos, había robos, y también por causa que no se producía más el vino, por las plagas que habían destruido todo, ya no se podía hacer las alivaciones, a derramar sobre las ofrendas el vino, para que humee. Ya no se podían hacer esas cosas. Entonces ya no había productos para hacer el servicio de Dios. Entonces había una escasez terrible, había una necesidad terrible, y aparte estaban siendo saqueados las cosas del templo. Y vivimos nosotros por hijos de esta terrible Atalía. Después, desapareció la casa del Eterno, la ofrenda y la alivación, los sacerdotes ministros del Eterno están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Ahí nos quedamos, trigo. El trigo en la Biblia, vamos a ver lo que representa, porque Joel está hablando, usando términos agrícolas, pero está hablando proféticamente, y aparte también literalmente. El trigo en la Biblia, representa, y en muchos puntos que he visto en la Biblia, la palabra. ¿Sí o no? La palabra, el pan, ¿no? El alimento. Este pueblo se quedó sin palabra, se quedó sin alimento, se quedó sin esperanza. Después, el campo está asolado, se quedó sin alimento, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto. ¿De qué hacía el mosto en ese tiempo? Representaba la bebida, el vino, que produce alegría, produce gozo, y produce redención. Entonces, en este momento, el pueblo no tiene alegría, no tiene gozo, no se sienten redimidos, están sin esperanza. Y también, se perdió el aceite. ¿Y qué sería lo que representa el aceite? Guía, dirección, y también, consagración. Líder. Normalmente, antes se usaba el aceite para ungir a los sacerdotes, para ungir a los reyes, y los sacerdotes y los reyes que representan dirección, representan los sacerdotes, unión con el Todopoderoso. Entonces, por la situación en que está viviendo este país, no tienen palabra, no tienen gozo, ni alegría, ni redención, y tampoco tienen guía, tampoco tienen líder, tampoco tienen una vida consagrada. Gendí, Gendí, desastre está. A través de esta profecía estamos entendiendo qué es lo que está ocurriendo. ¿Y quién acabó con todo esto? Estas langostas. ¿Qué representan estas langostas? Fuerzas, ejércitos, que van a venir con todo. Y claro, imagínense, cuando eran atacados los israelitas, cuando fueron atacados por Babilonia, ¿qué fue lo primero que perdieron? Perdieron el poder tener la palabra en el templo, o sea, el templo se destruyó. Perdieron su rey, ya no tenían rey. Perdieron la dirección, perdieron la espiritualidad. Todas estas cosas perdieron por causa de estas tragedias que les ocurrió. Sigamos, confundidos labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada porque se perdió la mía del campo. La vida está seca y pereció la higuera. Ya esto es profético. Judá está seca. O sea, no tiene fuerza, no tiene esperanza porque, ¿qué es lo que ocurría en ese tiempo? Si me pueden volver a recordar, ¿por qué estas cosas estaban ocurriendo en Judá? ¿Quién estaba gobernando en ese tiempo? Atalía. ¿Qué estaba haciendo ella adorando a los Baales, incitando al pueblo a seguir otras cosas? Y el pueblo consintía, aceptaba, se sentía feliz. No piensen ustedes que eran obligados ellos, no, ellos estaban felices. El ambiente, fíjense ustedes que el ambiente de corrupción, sin darnos cuenta, nos arrastra, nos lleva y hasta nos gusta. Sin darnos cuenta. Nosotros pensamos que es feo esa cosa, que es terrible, que es horrible, que es herejía. Pero sin darnos cuenta, poco a poco, somos consumidos y somos parte de ese ambiente. Bueno, eso es lo que ocurrió en ese tiempo. Entonces, el Padre nos considera culpables. Niandela, culpable. El pueblo es culpable. Cuando venga la tragedia, peyellocoque. Ahora está ocurriendo esta tragedia con las plagas. La vida está seca y pereció la higuera. Y la higuera se refiere a las tribus del norte, Israel. Va a morir. Va a morir y va a ser sembrada en el campo. El ganado, también, las palmeras y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Elohim, porque quitada es de la casa de vuestro Elohim la ofrenda y la libación. nuevamente, un aviso a los líderes, a los encargados, a los que están dirigiendo las ofrendas, a humillarse, a lamentar, a llorar, clamen. Ustedes están viviendo muy mal. Peen nape, napeen de pojabeima. Ustedes tienen que dejar esa vida corrupta que están llevando. Quiero ver unos textos que ya vendrían, una profecía que vendría tiempos después, Isaías capítulo 13. Isaías después de Joel. Esta profecía es muy antigua, más antigua inclusive que Oseas, pero ya está hablando de lo que iba a ocurrir. Isaías capítulo 13, versículo 6, dice, aullad porque cerca está el día del eterno, ese día significa el día en que va a hacer juicio, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como de mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar su compañero, sus rostros, rostros de llamas. Entonces, esto es lo que ya también Isaías estaba advirtiendo que ya fue advertido por el profeta Joel. Ahora, esto es interesante, ¿qué fue lo que estaba asolando ahí la tierra de Judá en ese tiempo y que Joel lo compara como un ejército que viene y arrasa? Eran las langostas. Y miren lo que dice en este texto sobre las langostas en Apocalipsis 9, 1. Vamos a entender muy bien para poder entender. El quinto ángel tocó la trompeta. Esto ya es una visión para tiempos de gran tribulación, de catástrofe finales. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Quiere decir que algo que estaba guardado, algo que estaba encerrado, pero hasta a este ángel se le dio la llave. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo y como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Precisamente estos acontecimientos naturales se puede decir, también están mencionados aquí en Joel. También está de la luna que se oscurece el sol. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Una vez más aparece aquí las langostas sobre la tierra y se les dio poder. Recuerden que estas fuerzas, estos imperios que invadieron a Judá eran manejados por el Todopoderoso. No es que ellos nos rebelaremos contra el Dios de Israel y destruiremos a su... No, ellos recibían orden directamente de arriba. Era el Todopoderoso que los controlaba, que les daba orden. Bueno, vayan a Judá, ataquen. ¿Qué ocurrió cuando el rey... ¿Cómo se llamaba este rey? Senaquerit, ¿no? Senaquerit trajo 185 mil soldados para destruir a Judá después de que su padre había invadido y destruido a Israel, a Samaria. Él, su hijo, quiso también venir a Judá. ¿Y qué hizo el rey Ezequías en ese tiempo? Fue y consultó al profeta Isaías y se humilló y buscó la palabra y un ángel del cielo interrumpió esa masacre. 185 mil soldados. Años después, el rey Ezequías también tenía un profeta llamado Jeremías. También tenía un ejército que vino sobre él, el ejército de Nabucodonosor. Pero, ¿qué dice ahí en la escritura, en crónica precisamente? El rey Ezequías no se humilló a la palabra que le hablaba Jeremías. Así dicen. No quiso aceptar la palabra del profeta, por lo tanto, Nabucodonosor vino y arrasó la tierra. Destruyó todo. Entonces, vemos que el problema siempre es rechazar la palabra del Padre. Siempre ese es el problema. Bueno, aquí otra vez, ¿qué ocurre? Las langostas de la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a la cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello del ojín en su frente. y pasando un poco, salteando un poco, vamos, vamos, leí todo. Y les fue dado que no matasen sino a los que los atormentase cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera el hombre. Y aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. O sea, estaba hablando de ejércitos, de fuerzas, tanto el imperio babilonio, persa, griego, romano, ¿con qué atacaban? Con caballos, ¿no? Y si uno le mira bien a la langosta también parece un caballo, de cara de caballo. Caballos preparados para la guerra en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Precisamente el término que está usando que tenían como con niños de leones. Bueno, estamos viendo para entender este punto, ¿no? De Joel, ¿no? Joel. Estamos viendo entonces que estas langostas que están representando ejércitos, fuerzas. Pero este ejército que está sirviendo aquí el Apocalipsis significa que en los tiempos finales un, ya habíamos tocado eso cuando hablamos Apocalipsis, un ejército que va a tener las características de estos cuatro ejércitos va a salir de un abismo. El abismo significa el juicio, ¿no? Estos pueblos, estas naciones fueron enjuiciadas por el Todopoderoso, tanto Babilonia, Persia, Grecia y Roma, pero en los últimos tiempos el Todopoderoso, el Padre, el Elohim de Israel los va a usar otra vez para sentenciar a la humanidad y van a salir de un abismo y van a ir otra vez a arrasar. ¿Y qué será de nosotros? ¡Oh, ayúdenme! Las langostas vienen. ¿Pero qué dice ahí? El que tenga el sello del Todopoderoso será librado. ¿Por qué es que yo me preocuparía si ocurren estas cosas? ¡Ay, yo no quiero que pase, yo no quiero ahí! Ahí viene el ejército a arrasar con todo. ¿Por qué me preocuparía? Porque no tengo el sello. Porque sí o sí va a venir, yo no tengo. ¿Y qué sería ese sello? Es la Torah, la palabra. Si siempre en la Biblia el problema fue la falta de palabra, en el futuro va a ser lo mismo. En el futuro va a ser lo mismo también la falta de palabra y hoy en día ¿qué es lo que vemos nosotros de la sociedad? ¿Por qué vive tan livianamente y tan expuesta a cualquier acontecimiento? Cuando hay un problema, cuando hay una amenaza de fin del mundo o de terror, la gente ¡Ay, no, no va a haber fin del mundo! ¿Por qué? Porque está lejos de la palabra. Porque sabe que el juicio viene contra ello. Igual que cuando Josué invadía Jericó, toda la gente estaba con terror, aunque hace mucho tiempo que sabían que los hebreos estaban rodeando ya ese país. Sabían que estaban rebelándose contra el Dios de Israel y por eso cuando escuchaban el sonido del sofá, temblaban de miedo. Igual la gente hoy. Si están viendo que la gente está viviendo apartado de Dios, apartado de la palabra, haciendo totalmente lo contrario, ¿qué creen? El día que empieza a aparecer estos acontecimientos, les aseguro que no va a estar tranquilo esperando ser redimido, sino va a estar quebrantado, corriendo y desesperado por ahí. Así va a estar haciendo, porque no hay sello en su corazón. Pero bueno, esto no aconteció en la época de Joel. Esto no, en su tiempo lo único que ocurría fue que las langostas comían todo lo que había. Eso es lo único que había. Pero imagínense a Joel, vean ustedes por qué estos bichos, miren, vean, por qué este bicho está comiendo nuestra planta, por qué está acabando con nuestro trigo, con nuestro mosto, con nuestro aceite, porque ñandé rebelde, la hay palabra, vean, con bicho, con langostas, con saltantón, con orugas, tenía una cosa para mostrar. Esto representan ejércitos que van a venir a arrasar esta tierra. Tenía ahí como ejemplo de esos bichitos. Eso nomás era, me levantaban todos los bichos ahí, ¿no? Por favor, vas a ver terribles cosas. Volvamos a Joel, vamos a Joel. ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué versículo? 14, 13, ceñíos, lamenten, sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormir en silicio. Todo esto son características de humillación. Vamos a humillar nuestro corazón, estamos viviendo corruptamente. Yo creo que esta profecía, porque si ustedes leen atentamente el libro de Joel, perdón, de Reyes, justamente en el tiempo en que Atalía estaba gobernando, el que le estaba cuidando al hijo de Ocosías, a Joás, era un sacerdote. Y él estaba cuidando, protegiendo, y como que consistiendo con lo que hacía Atalía, ¿no? Aprobando, porque él no quería morir, Entonces, todos estaban de acuerdo con Atalía. Pero pasando el tiempo, este sacerdote decide, ya es hora de que saquemos a esa bruja del poder y vamos a poner a rey, como rey, a Joás, el legítimo rey. Ya tiene ocho años, vamos a coronarle y vamos a presentarle ante los levitas, ante el pueblo, que coa a la rey. Y se anima a hacer eso. Se atreve a enfrentarse a esta bruja, Atalía. Eso está en el libro de Reyes. Y me imagino qué cosa le habrá motivado todo este aviso que hace este profeta, ¿hasta cuándo vamos a vivir así? ¿Hasta cuándo nuestro país va a vivir así? Ustedes líderes, ustedes ministros, peen la peña entrega para reina, a reina, peen la peña apola y miren, miren lo que está ocurriendo con nuestro país por causa de su liviandad, por causa de su liviandad. cierto, yo no aguanto más, vamos a ponerle a nuestro rey. Siete años esta bruja está manejando este país. Y miren lo que dice el 14, el 14 importante, proclamad ayuno. Ahora, ¿en qué tiempo los hebreos proclamaban ayuno? ¿en qué tiempo anunciaban que hay que hacer ayuno? ¿eh? Se olvidaron ya. Yom Kippur, ¿no? El día de la expiación, el día del perdón. ¿Qué es lo que en ese tiempo ocurría? El pueblo reconocía haber transgredido ante el Todopoderoso. El pueblo aceptaba. Primero, ¿quiénes eran los que hacían su redención, su purificación? Los ministros, los líderes, los sacerdotes. Ellos traían un becerro y los sacrificaban y ellos primero se purificaban, pedían perdón a Dios y después hacían para el pueblo. Y dos machos cabridos, ¿no? Sacrificaban. Uno dentro del tabernáculo para el Eterno y otro para Azazel. Habíamos hablado de esto en Yom Kippur. ¿Qué representaba el que era para el Eterno? Sus corazones, su vida interna. Esas cosas que ustedes saben que están mal pero nadie ve. Eso era purificado ahí dentro del tabernáculo para el Eterno. Y afuera su vida que se ve, su manifestación, su vida carnal. Todo también eso era perdonado. Entonces, ¿qué le está haciendo entender, Joel? Volvamos a proclamar el día del perdón, el día de la expiación. Hagamos ayuno. Yo tengo entendido, para mí, no hay duda que este era un día de Yom Kippur y que el pueblo porque se había corrompido había olvidado el significado. Tal vez lo hacían religiosamente, pero es hora de que realmente proclamemos un ayuno real, un ayuno verdadero como más años, como años después profetizaría el profeta Isaías, ¿no? ¿Cuál es el verdadero ayuno que yo escogí? Él habló de esas cosas. Hoy en día el pueblo dice ayuné y no me libraste de nada, Dios, yo hice mi Yom Kippur igual mi país está desastre. Claro, porque tu corazón falso, hipócrita y mentiroso. No hay un arrepentimiento sincero. Entonces, después de mucho tiempo Joel proclama, llama a hacer un Yom Kippur genuino y verdadero al pueblo. Entonces, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos. ¿Cuándo se convoca asamblea? Cuando el pueblo necesita reunirse, ver en qué estamos, cómo estamos. Si no nos podemos encontrar, ¿cómo podemos saber si estamos bien y no estamos mal? Ah, si hay ponado, hay coponado ahí. No, salgan de sus moradas, de sus madrigueras, de sus guaridas. Salgan. Eso es proclamar. Recuerden lo que significa la palabra iglesia, eclesía, es salir. ¿Dónde ellos salían? En medio del desierto, en medio del templo, en este caso en medio del templo. Se reunían a nuevamente invocar a su. Yo me imagino en ese tiempo el corazón de mucha gente y Joel hablándoles a ellos. Miren cómo estamos, miren cómo está el país, miren nuestros cultivos. Y después le voy a mostrar un texto que es lo que le va a decir, le va a hacer entender a ellos cuál era su pecado. Proclamar ayuno, convocar asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del eterno, vuestro Elohim, que es el templo, y clamen al eterno, clamen, oren, pidan. Señor, si estamos recibiendo estas maldiciones es porque hemos transgredido tu palabra, Señor. Así no. Muéstranos realmente que estamos fallando, estamos equivocados. Señor, sí, eso le pidió. Hay del día porque está el día del eterno y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Existe un día en que va a venir el Todopoderoso a juzgar. Jaque, pea. Jaque, a mí que pende ya agarrar desprevenido, pea pedía. Ese es como ese, ay, pobre de usted, con cuidado. Así que es ahora es donde tienen que humillar su corazón. ¿Qué estamos haciendo? ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Elohim? Le estaba diciendo, miren lo que ocurrió, todo nuestro alimento, nuestra producción desaparecieron. Nuestra casa, nuestro templo está con tristeza, con llanto. El grano se pudrió debajo de los terrones. Creo que esa palabra terrones es como lo que se hace para, ¿cómo se? Se amontona la tierra así para, ¿cómo se dice? Surcos, surcos para cultivar. Bueno, cuando hicieron todos sus surcos preparados, pusieron sus semillas, no creció, se pudrió todo. Entonces, definitivamente, algo estamos haciendo mal. La tierra no nos quiere más dar su bendición. ¿Y se acuerdan lo que le había dicho el eterno Acaín? La tierra no te da más su fruto, ¿no? ¿Por qué? Porque fue un rebelde contra el Padre. Entonces, plantaban y no salía nada. Se podría todo, se descomponía todo. Y no solamente eso, los graneros fueron asolados, donde se guardaban los productos. Los alfolíes, alfolíes como depósitos destruidos porque se secó el trigo. Entonces, algo está ocurriendo, algo estamos haciendo mal, algo no está bien. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuánto turbados anduvieron los atos de los bueyes porque no tuvieron pastos? ¿También fueron asolados los rebaños de las ovejas? A ti, oh eterno, clamaré. Después de decir todo lo que ocurría, Joel les dice, ¿a quién tenemos que pedir socorro y auxilio? Al eterno todopoderoso. a él voy a clamar. A ti, oh eterno, clamaré porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. En síntesis, hubo mucha tragedia, mucha desgracia, muchos problemas, pero lo que Joel quería hacerle entender a ellos es que nos habíamos apartado del eterno. Y veamos lo que dice en Deuteronomio capítulo 28. Entiendan bien ahí. Deuteronomio 28. ¿Por qué ocurrieron estas cosas? Deuteronomio 28, versículo 15. Pero acontecerá, oicota, oicota, si no oyeres la voz del eterno tu elojín para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esto había sido escrito por Moisés al pueblo de Israel. Así que, versículo 16. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, en la ciudad estaban sufriendo porque no había alimento, en el campo estaban sufriendo porque las langostas estaban arrasando con todo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿Qué estaban pasando con las vacas, con las ovejas? Estaban sufriendo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué mi vaca está sufriendo? ¿Por qué mis caballos están sufriendo? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué pasa? Ahí está. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. El Eterno enviará contra ti la maldición y quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. El Eterno traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. El Eterno te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor con sequía, con calamidad repentina y con añublo y te perseguirán hasta que perezca. ¡Gendita, gente! Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro dará al Eterno por lluvia a tu tierra polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca y el Eterno te entregará derrotado delante de tus enemigos por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás delante de ellos y serás dejado por todos los reinos de la tierra. Esto ocurrió literalmente con Israel fueron esparcidos por todos los reinos y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra y no habrá quien la espante y el Eterno te herirá con la úlcera de Egipto con tumores con sarna y con comezón de lo que no pueda ser curado el Eterno te herirá con locura de taburahí todas estas cosas te vuelven loco pero ahí está escrito vas a andar como un loco locura ceguera y turmación de espíritu el famoso nañiñandupona que desespera por eso es que vemos gente endemoniada gente hablando cosas gente haciendo cosas terribles vemos la la consecuencia ¿no? de sus actos y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos y no serás sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella que es terrible esto edificarás casa y no habitarás en ella plantarás viña y no la disfrutarás tu buey será matado delante de tus ojos y tú comerás de él y tú no comerás de él tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien la rescate tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano el fruto de tu tierra y de tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no será sino oprimido y quebrantado todos los días y en lo que serás a causa de lo que verás con tus ojos te herirá el eterno con maligna pústula en las rodillas en las piernas como dice alguno no sé qué quiere decir pero debe ser que es terrible debe ser que duele desde la planta de tu pie hasta la cornilla sin que pueda ser curado el eterno te llevará a ti al rey que hubieras puesto sobre ti a nación que no conociste ni tú ni tus padres y allá servirás a dioses ajenos al palo y a la piedra y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará el eterno y miren lo que dice también aquí sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco porque la langosta la consumirá la semilla representa fruto no producción el pueblo tiene el deseo de producir de procrear de formar de ser gran nación pero viene una fuerza extraña y la extermina que se llama la langosta esto era una profecía que ya estaba escrita entonces Joel simplemente les está recordando claro recuerden en el tiempo de Joel todavía no estaban hasta este grado todavía no llegó a este extremo el problema solamente ahí era que las langostas estaban arrasando con los cultivos pero al mirar este versículo 38 imagínense que estuviéramos en la época de Joel y leemos este versículo 38 y todavía no acontece lo que estaba arriba ya quisiéramos cambiar o no si solamente ahora estamos perdiendo nuestras cosechas pero este es el resultado de toda nuestra vida vamos a ser esclavos voy a humillarme señor voy a humillarme voy a proclamar ayuno voy a más abajo el capítulo 2 ya dice sobre tocar trompeta anunciar proclamar ese día tan importante hermanos así nosotros estamos empezando este libro de Joel hay muchos puntos importantes que entender el de este sábado en el próximo sábado vamos a compartir el capítulo 2 no se pierdan aparece también aquí la misericordia del todopoderoso entonces hay un objetivo ¿no? de este libro el objetivo es primero que el pueblo se arrepienta se humille note que está viviendo en desobediencia y también que sepa que hay una misericordia que hay esperanza para los que son para los que se humillan para los que se arrepienten hay esperanza hay solución hay salvación hay derramamiento de espíritu hay manifestación del todopoderoso y también el mensaje es para los últimos tiempos sobre la restauración del pueblo completo de Israel ya Dios le reveló esto a este profeta Joel ¿no? el eterno es poderoso amén esto fue palabras de vida eterna con el estudio del libro de Joel les deseamos bendiciones y hasta pronto y hasta pronto Gracias por ver el video.